Hoy tenemos un día bastante intenso, estamos un poco retrasados, muy poco tiempo tenemos que salir de acá, de casa, nos hemos ido a entrenar para el fitness king y hoy más que nada como voy a estar todo el día afuera, todo el día afuera de casa, literalmente desayuno, salgo y hasta las 10 de la noche no vuelvo a casa, todavía no preparé la comida para el día así que les quiero mostrar muy rápidamente cómo me organizo para comer lo mejor posible en tan poquito tiempo. Esto es todo lo que necesitamos manes, prote, tenemos un tupper lleno de prote con bastante proteína, 100 gramos aprox de avena y un shaker. Entonces lo que hago es muy simple, recién desayuné, desayuné fuerte, fuerte, fuerte de haber metido unas 1200 calorías aprox, voy a meter 3000 calorías en el día, entonces lo que voy a hacer es esas 1000 calorías metí al principio, después con estos dos batidos voy a hacerme dos batidos que adentro del batido le meto avena, 50 gramos, ahí más o menos voy a tener, yo calculo unas 700 calorías o 800 calorías más en todo el día y después vuelvo a casa y como una cena bastante picante con unas 1000 calorías más para completar las 3000, así de fácil. Sí, algunos pueden decir quiero comer mejor, quiero comer más rico y bueno, yo lo acabo de hacer en 5 minutos con poco tiempo para preparar pero está resuelto. No es lo más rico del planeta, aunque a mí me gusta, pero es una forma de resolverlo y si realmente querés meterlo en el fitness no tenés tiempo y buscas una manera muy fácil, muy fácil de resolverlo, este es una. Así que vamos a activar, estamos un poquito tarde, tenemos que entrenar de espalda hoy, vamos a hacer un poquito del footage de espalda y después bueno, tenemos unos entrenamientos y tenemos que seguir trabajando, así que listo, chau. Let's fucking go home. Dale, dale, pasame a la tardecita todo y también pasame el tema de qué colores, ¿sí? Dale, Fabri. Yo a la tardecita, que me voy a sentar ahí en el fitness king a hacer eso, te lo paso. Llegamos a cerca del gimnasio, estamos, no estamos en el gimnasio, pero vamos a ir a entrenar, tenemos espalda, bíceps, estamos ahora con el Emi, creo que está dentro de cámara, así que nada, vamos a entrenarlo más. ¡Woo! The sun rise, late nights, wishing that this would be over, cold ice, the same fights, we won't be getting any closer, we're supposed to be young, dumb and free, thought that we'd never be mean, hoping that you'll see what we could be, before we throw it all away. And pride's forsaken, both of us, always thought that we would get it right, we've been fighting 9 to 5, always thought that you'd be by my side. Bueno, venimos a hacer una sesión de fotos, acá tenemos al Emi, que le gusta, Rosita. Ahí va. Empieza hacia aquí abajo. Quedate ahí, así se ve más blurroso el fondo y no quedas tan cerca del fondo. Ahí va. Vamos a ver el video aquí, yo. ¿Qué? 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 Bueno. Vamos a terminar esta merienda, un poco de entrenamiento, y nos vamos a trabajar. caracas, que buena comida ¿Soy bien Aimee? Vamos a resolver unos problemas técnicos de Juan y el Manu, están por empezar en el fitness team un chiquito este, sale así el loco, el loco, el loco el loco, el loco ¿Qué pensás al respecto de ¿Qué pensás de la pelea de perros acá? Estás mejorando de piernas boludo Esto es lo más mejor Si, los gemelos es es mucho es mucho meterle y meterle y meterle y meterle ¿Un caso de alguien lo podría hacer? Dos o tres veces por semana como mucho Podría agregar un día más Tuya, dos tres, dale cuatro Dale, dale Dale, dale Toma la leche Toma la leche Aparte el hijo de puta vio que las estabas haciendo ir y se acerca blu boludo que te trajiste un estere hijo de puta ¿Ves cómo se trae a veces? Ese es el tatuaje que debes hacer El fondo Es febre eso Es febre eso, vamos, sí, sí We're back La realidad no estamos de vuelta todavía Estamos en lo de mi hermana Tenemos que darle, ya se fue de viaje así que tenemos que darle y comer a sus mascotas Debería estar por acá Esto es tuyo Pará, pará Pará Y super can Y super can El de perro Quedate acá, no seas culiado Ahí va Chao gordito Para que se den una idea La hermana es tan cool Que la culiada Tiene una mesa de pinball en la cocina En la cocina La banco demasiado men Tiene mucho estilo Hay que reconocerlo Y estamos de nuevo en casa Ya comimos Ya cenamos Cenamos picante Como habíamos dicho Vamos a meter unas 1500 calorías en la cena Mañana Mañana ha sido un día rápido Así que Vamos a apurarnos para dormir Porque tengo que dormir bien Obviamente Pero bueno Eso fue el día Ojalá les haya servido el video Que les haya gustado Si fue así Denle Me gusta Suscribanse Aquí en la de YouTube Para más videos Que vamos a estar subiendo Siempre que podamos Hacemos lo mejor que podamos Tenemos muchas cosas para meter Esto es todo Esto es Upac Hasta la fucking Próxima